Con la familia ahí, que me mentira muchachos Si señor, sigue la fiesta, sigue la jarana Porque ya llegó, ya está aquí, la única Que canta y encanta Susy León Gracias a los queridos Gemma Así canta, conmigo es Susy León En sonidos Vete nomás si quieres irte Vete Vete nomás, no te deseo Vete nomás si quieres irte Me voy Susy, adiós Vete nomás, no te deseo Pero eso sí que va de todo No quiero nada para el recuerdo Allá Pero eso sí que va de todo No quiero nada para el recuerdo Ay Susy, Susy Vete nomás Me voy Si quieres irte Me voy Anda nomás Cholito, anda ¿Sabes cuándo quieres que me estás llamando? No quiero escuchar que me digas Lobito regresa Porque cuando voy Porque cuando voy yo ya no regreso Salud chicas Susy León te canta Con sentimiento, con sentimiento ¿Dónde están las mujeres más alegres? ¿Dónde están las mujeres más alegres? Arriba, arriba Arriba Ese retrato que estamos juntos Tú y yo Y rompe las dos, llévate el dueño Y se dice Ese retrato que estamos juntos Escucha Y rompe las dos, llévate el dueño Fíjense ustedes Hace habrá sido nuestro destino Y tarde o temprano para alejarnos Hace habrá sido nuestro destino Y tarde o temprano para alejarnos ¡Ay, ay, 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 ay! Haga nomás que te vaya bien Con tu cuarto orgullo Hasta nomás Ahí te veré, ahí te veré Pagando tus culpas, falto amor Haga nomás que te vaya bien Con tu cuarto orgullo Hasta nomás Ahí te veré, ahí te veré Pagando tus culpas, falto amor ¡Y las manos arriba, arriba, arriba! ¡Esa, esa fuentecita! ¡Esa tinturita! ¡Vamos Susi, vamos Susi! Quiero verte como bailas, como gozas ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Así, así, así! ¡Muévete! ¡Así, así, así! ¡Muévete! ¡Así, así! ¡Muévete! Así bailamos con Susi León Y nos vamos a Huancayo, Huancayo Ahí está la gente linda de Huancuco Ay, de Acucho Huancabelita Ay, ay, ay Costa de mi cara Oiga, 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 oiga Guatita por aquí, guatita por allá Guatita por aquí, guatita por allá Sube las manos arriba Levanten las manos arriba Sube las manos arriba Sigue, sigue, eso sí Qué bonito señores Fuentecita, fuentecita Susi León Siempre tengo que enamorarme El que de mí no se enamora Por eso es que mi alma llora Siempre tengo que alejarme al saber que mi ella no me quiere Sí, sí, sí Por eso es que mi alma llora Ahora Ya no puedo más Ya no Ya no puedo más Ya no Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia ¿Cómo dice? Como dice Ya no puedo más Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Eso Díselo, díselo, sucede, goma Siempre Siempre tengo que enamorarme ¿Por qué? ¿De quién? De quien de mí no se enamora Yo te dije, no te enamoras de mí Yo tengo compromiso Siempre fue esto en el amor ¿Dónde están las mujeres enamoradas? Las mujeres que se enamoran de un amor prohibido Pon el sentimiento a esta canción Susy León Y así nos vamos a tu tierra ¡Salucha! Siempre tengo que alejarme Al saber que a mí ella no me quiere ¡Ey! 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 Por eso es que mi alma yo juré ¡Cantamos, chicas! Siempre tengo que Parme al saber que a mí ella no me quiere ¡Sí, sí, sí! Por eso es que mi alma yo juré ¡Por eso sufro! Ya no puedo más ¡No! Ya no puedo más ¡Ya no puedo más! Siempre se repite la misma historia ¡Otra vez! Ya no puedo más ¡Ya no! Ya no puedo más ¡Ya no! Ya no puedo más ¡Qué cosa! Siempre se repite la misma historia ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! No lloraré, no sufriré Cuando me vaya lejos de aquí Se acabará, terminará Mi sufrimiento se acabará ¡Sigue, sigue! No lloraré, no sufriré Cuando me vaya lejos de aquí Se acabará, terminará Mi sufrimiento se acabará ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Jórate, jórate! ¡Susy, susy! Ese pasito, ese pasito Con estilo, con elegancia ¡Ahora sí! ¡Ey, ay, ay! ¡Jórate! ¡Susy, susy! ¡Baila, baila! ¡Busa, busa! ¡Susy! ¡Ya, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora sí! ¡Ay, ay, 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 ay! La mano se arriba, los brazos se arriba, la mano se arriba, ahora ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres pisadas? Ey, ey, ¿dónde están las solteras? Solteritas, arriba, solteritas, arriba ¿Dónde están los chicos solteritos? ¿Hay solteros o no hay solteros? Aquí estamos los solteros, y las solteras, arriba las solteritas ¿Hay solteros o no hay solteras, chicas? ¿Y dónde están Carritos Rubiños, solteritos? Ey, 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 la vuentecita, la vuentecita, la vuentecita ¿Dónde están José? ¡Salud José! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡La mancha más brava! ¡Salud chicos, salud, salud! ¡Venga, venga! Que la vida es una sola ¡Vamos Susi! ¡Mira cómo bailan Susi! ¡Mira cómo goza Susi! ¡Mira cómo bailan Susi! ¡Palma, palma, palmas arriba! ¡Palma, palma, palmas arriba! Y arriba, y arriba a las cervezas, Oye, Suzy León. Gracias. Gracias, Suzy. ¿Qué tal? ¿Qué tal presentación de Suzy León? Muchas gracias, Suzy. Qué bonito, señores. Una noche.